La Municipalidad de Patagones informa Entrega de leña del Plan Calor Teniendo en cuenta la ola de frío Desde la Secretaría de Desarrollo Social Se logró adelantar la entrega de leña del Plan Calor Que se iba a realizar desde el 6 de junio inicialmente El nuevo cronograma de entrega es el siguiente El 1 de junio en El Mirador y Colonia Ferroviaria El mismo día en Cardenal Cagliero y La Baliza El día 2 de junio en El Lorito, La Loma y Barrio Ceferino Y el día 3 de junio en Villa Rita, Villa Massini Y Barrio Dolores Comienza la entrega del Boleto Estudiantil Municipal La Municipalidad de Patagones informa que comienza La entrega de tarjetas del Boleto Estudiantil Municipal A todos los alumnos que cumplimentaron el proceso de inscripción Y resultaron beneficiados por el programa Además se solicita a todos los alumnos que se inscribieron Y que fueron beneficiarios en el año 2019 Y se volvieron a inscribir en el presente año Que se acerquen munidos de la tarjeta oportunamente entregada por el municipio Para realizar la carga del beneficio La entrega se realizará con el DNI original del beneficiario en mano Desde el día viernes 3 de junio al viernes 10 de junio Esto será en la mesa de entrada de la Municipalidad de Patagones En el acceso por las escaleras de la calle Comodoro Rivadavia En el horario de 10 a 15 horas La Oficina de Empleo brindó asesoramiento a los vecinos de Pradere El pasado lunes la Coordinadora Estela Fibiger Y personal de la Oficina de Empleo Se hicieron presentes en la localidad de Juan A. Pradere Con motivo de brindar asesoramiento a la comunidad Sobre los servicios que se brindan a través de la misma El encuentro fue coordinado con la delegada de la localidad Rosana Teruel Y se llevó adelante en las dependencias municipales Allí se mantuvieron reuniones con vecinos interesados En conocer los programas que brinda El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación A través de las oficinas de empleo Gestión José Luis Sara Intendente El Ministerio de Trabajo